Bueno, bueno, chicoalámenes, estamos en el episodio número 7, tendríamos que ir ya por el 14, pero eso es un desastre, entonces vamos por el 7, y tal cual lo habíamos dejado, estamos aquí con 40 puntos en clasificación, vamos a echar un vistacito ahora, perdóname que voy a ajustarme ahí el teclado, listo, perfecto, 40 puntos, novenos, estamos yo creo que a un pasito de salvarnos, entonces, objetivos que tenemos para este episodio, son clarísimos, estamos en jornada 29, al menos voy a hacer 3 partidos, probablemente haga 4, para cerrar el último con los 5 últimos, objetivo prioritario, vamos a decir que vamos a jugar 4, de los 12 puntos quiero hacer 3, 3 nada más de 12, con 3 creo que estamos 95% salvados, malo será que en los últimos 5 partidos que nos queden no hagamos 2 puntos, solo 2, así que con 3 puntos de 12 me conformo, fijaos lo que se está diciendo, ¿cómo es el chipichi esto? o esto, decíame el chipichi, bueno, está claro que nos falta un goleador, ¿no? vale, otro objetivo, en este episodio, va a ser más difícil, pero voy a intentar cerrar otra contratación, me gustaría que fuese la de Janet, pero si no es Janet, que sea Ayan, ¿vale? uno de los dos, si no es Janet, que sea Ayan, son los dos que me interesan, como siempre me podéis recomendar jugadores, ¿eh? en cantera apuestamos que aquí no cumple años ni Cristo, ya me gustaría a mí que me pasase lo mismo en la vida real, pero de momento no se puede, la alienación ya la he hecho, he hecho un pequeño cambio, y es que he puesto a Camavinga de medio centro, como veis no están todas las luces puestas, tiene 93, es decir, bueno, puede jugar, he tenido que quitar a rojas, que lo tenemos por aquí, seguimos teniendo muchas bajas, la más importante, la que más putea es la de aquí, la del general Villarejo, el coronel, que no podemos meterlo, y tenemos que meter a un jugador que para nada puede jugar ahí, que además tiene 74, o sea, ni cerca está de jugar, eso lo tenemos que mejorar sí o sí, cuando jugamos contra el Getafebe, que está justo por delante de nosotros, es un partido para pelearlo, creo que no tengo que operar a nadie, me parece, esto repasadlo, porque a veces hay que operar a gente aquí, y el otro objetivo, que no sé si haré en este episodio, puede que lo haga, no lo sé, es que, no me va a dar tiempo, son dos semanas de esto, bueno, no sé, es que nos vamos a ir, al menos, esta temporada nos vamos a ir con el objetivo del estadio de sumar mil espectadores más, no es mucho, pero yo creo que es el primer paso que hay que dar, y el siguiente ya sería, claro, es que el siguiente, creo que esto no lo vamos a poder hacer, así que me voy a comprometer a, por lo menos, hacer una mejora que pueda sumar dinero, que es el tema de tiendas y cafeterías, tengo una duda existencial, que voy a resolver rápidamente, perdonadme, que estoy mirando, pues por si se me está grabando todo, ¿vale? Tengo una duda existencial, y es saber si las cafeterías generan también dinero como la tienda, yo creo que sí, pero no estoy seguro, entonces, yo de lo que sí estoy seguro es de la tienda, así que lo siguiente que voy a hacer es una tienda, después ya iremos a hacer cafeterías, porque entiendo que sí también sumará, pero sabiendo que una tienda cuesta 85.000 y una cafetería 55.000, como mínimo supongo que la cafetería generará menos, si es que genera, que entiendo que sí genera, ¿vale? Y a partir de ahí sí que podemos hacer arreglillos, ya un poco pues porque gusta hacerlos, ¿no? Que están por aquí, pero yo creo que eso ya vendrá después cuando tengamos más dinero, porque andamos con 3 millones y medio de euros, que no es mucho, cuando tengamos 10, 12, 15, podemos hacer mejorillas de ese estilo, de momento es todo lo que os cuento en este episodio, vamos a empezar ya a jugar contra el Getafe B, lo de siempre chicos, sumar, vamos a ver qué tal va todo, es un partido difícil, el Getafe B está muy arriba, de hecho tiene, hombre es difícil, pero tiene una mínima mínima opción de engancharse para luchar por el ascenso, muy pequeña es la opción, porque realmente si la tienen ellos, la tengo nosotros también, ya no la tenemos, bueno, es un partido pues entre comillas, vamos a decir, que se puede perder, ¿vale? Muy entre comillas, muy entre comillas, no podía hacer nada, derrota, pero vista y no vista, ¿eh? Bueno, empezamos mal, yo contaba con ello, ¿vale? Ya os he dicho que de los 12 puntos posibles que podíamos sacar, ya solo podemos sacar 9, yo solo quiero 3, da más que 3, a ver, Camavinga, aquí, a ver si ya tenemos a un cambio mucho más interesante para poner, ¿vale? Que debería estar por Oliver, ya, Oliver por aquí, por Fer Beltrán, sí, Fer Beltrán por Axel y Carlitos por Pablo, y Carlitos en teoría por Palma, por Palmatoria, ¿eh? Vale, esto está, pam, 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 Chema no sé cuántas, Chema no sé quién, Villarejo no está, y no hemos podido fichar, porque si no estaría ahí en plantilla, a nuestro queridísimo amigo Janet, que, bueno, por lo menos no ha contestado, ¿vale? Esto es una esperanza, de cara a que conteste, que la contestación sea un sí. Luego, claro, hay otros jugadores como Reynier, que la temporada que viene, pues estoy seguro que va a tener un balón mucho más grande, este Rodrigo, el amigo Avellana, en fin, todos estos, pues van a tener, van a valer más, pero es que no podemos ficharlos a todos, de hecho, ni siquiera podemos fichar prácticamente a nadie. Ahora nos enfrentamos al Celta, el estadio, pues, tiene que estar prácticamente hecho ya, a una semanita, y cuando termine el estadio es cuando les iremos a por la tienda. Derby, podemos decir, o algo así, contra el Celta. Van terceros, está siendo una, un vídeo, ¿vale? Sí, un vídeo, duro, porque el GFB estaba arriba, nos ha ganado, ahora viene el Celta, que está muy arriba. Recemos, mochuelos, recemos. Pues no se ha llenado tanto, está bastante lleno, casi 400.000 de recaudación, pero no tanto como yo esperaba para ser el Celta, que es equipo gallego, Celta B, y que además van terceros. He esperado algo más. ¿Os he dicho mi experiencia marcando pronto? Sí, ¿no? Os la he contado. Que me suele pasar que cuando los contra equipos buenos marcando pronto, acabo perdiendo, me acaben remontando. Ojalá no se cumpla. Minuto 45. Minuto 45. Y la verdad... ¡Ay! Tiene un expulsado. Pues tenemos... ¡Bueno! ¡Ay! ¡Ay, el Celta! ¡Oh, niña! ¿Dónde vais, hombre? ¿Dónde vais? Por mucha playa, ahí por Vigo, mucha playa, pero... pero equipo... el que clavijo. Vale, fornos, fuera... Vamos a aprovechar... quitar arribada para meter agarrido, para meterlo por el electrodomésticos. Vale... Y esto no podemos hacer nada, eso para que lo miro. De momento, así. El siguiente cambio yo creo que va a ser o un delantero, para dar descanso, o directamente Camavinga, que es nuestro mejor hombre. Pues voy a quitar a José Lu, ¿eh? Voy a quitar a José Lu para meter aquí a Marquitos. Vamos a hacer así, y nos lo vamos a llevar... Me dan hasta penilla, ¿eh? Me dan hasta penilla. Minuto 85. Dios santo bendito. Ya tenemos los puntos que queríamos. Esto hay que celebrarlo, chicos. Y... 43. 43 mágicos puntos. Ya son... bueno, siguen siendo 8 por delante. Y yo creo que ahora sí, quedan 7 jornadas, que todavía no estamos salvados ni mucho menos. Pero es que las combinaciones de equipos jugando contra unos y otros nos tienen que dar la salvación sumando prácticamente nada. Así que ya hemos conseguido ese objetivo. Bien. Ahora, Aferto, empieza a pagar lo que debes. Lo primero vamos a ver si fichamos o no fichamos. Sí. ¡Lo fichamos! ¡Lo fichamos! ¡Buenísima! Ahí está. Una de las cosas que quería, se cumple. Los puntos. La siguiente, fichaje, se cumple. Y ahora tenemos que cumplir también con el estadio. ¿Vale? Bajamos bastante, hay que tener ya cuidado, pero lo prometido es deuda y yo creo que lo podemos asumir, que es una tiendita más, 85.000. Ya nos olvidamos de gastar más en bastante tiempo. Vamos a ir a alineación aquí porque tenemos un fichaje nuevísimo. ¡Ay! Tres semanas lesionado. ¡Qué pena! ¡Qué N.P! ¡Qué N.P. sin de toro! Cuatro días le faltan. Rivada no está. Rivada se fue. Pues muchos problemas porque a Barra Combo tampoco tenemos al portero titular. Voy a meter a este portero aquí el suplente. Vale, Brudo no Rivada. Pues vamos a meter a Seohane. Pues porque es lo que hay, básicamente. Y poco más, chicos. Tenemos al equipo bastante tocado. Menos mal que venimos de ganar. Nos enfrentamos al Belilla, que tiene casi los mismos puntos que nosotros. Es que todos los equipos sumamos mucho. Y decía yo que no iba a gastar mucho, pero lo que sí que no puedo hacer es quedarme con eso aquí parado. Si me interesa algún jugador lo debo poner a seguir. Que en principio, pues, así que resalte. No vemos a ni... Mira, tiene 17 años. Sí que vemos aquí un... Hostia, pero mira qué ficha tiene. Tiene 17 años. A ver, lo voy a meter porque tiene 17 años, eh. Sin más. Y voy a hacer un poquito de limpieza si me... Antes de nada voy a cambiar las opciones de búsqueda. Yo lo que recomiendo aquí es que busquéis continuamente. Que busquéis continuamente. Para no perder tiempo. Entonces hemos metido un organizador. Yo estoy buscando un organizador. Y aquí casi me ha marcado un central. Que de hecho casi lo voy a poner de central. Y es que ese organizador defensivo ya lo hemos conseguido con Camavinga. Así que ahora vamos a por un delantero. Pero un delantero de verdad, eh. Con finalización. Regularidad. Delantero-centro. Que no haya ninguna opción más marcada. Esto bien. Un millón. Vamos a dejar un millón. Que esperamos conseguir en un tiempo prudencial. Ojalá. Y reiniciamos búsqueda. Y aquí. Me vais a permitir chicos. Que. Hago un poquito de limpieza. De ciertos jugadores. Pues que me van a empezar a. A interesar menos. Bueno. Danny Wiza que era una broma haberlo puesto. Pues lo quitamos ya. Ya nos interesa. Y el jugador. Algún jugador un poquillo más veterano. He visto ahí un 24. He visto por aquí un 25. Pero parece interesante. Este hombre. Quizá no es tan interesante. Quizá no es tan interesante. Así que lo vamos a quitar. Vale. Y ya tenemos más huecos. Para lo que es. Lo siguiente que salga. Bien. Nada por aquí. Y vamos a mirar. Si podemos vender a algún jugador. Que. Mira. Palma. Oferta. La rechaza. Y nos ofrecían. Uuuh. Nos ofrecían. La rechaza hasta yo. Poquísimo. Y este es el portero. Que no podemos vender de momento. Y que hemos hecho muy bien. En no. En no vender. ¿Qué más podemos hacer? Vender a uno de los hermanos Rey. Este hombre. No juega mucho. Pero es que no está renovado. Tabárez. Ahora mismo pinta poco. Vamos a ponerlo transferible también. Vamos haciendo cosillas. No me gusta que la plantilla sea tan amplia. No me gusta. De verdad. Pero bueno. Es así. Siguiente partido. Melilla. No van arriba. Van abajo. Sumar. De verdad. Es el tercero. Nos va a faltar otro. Yo creo que es la palabra que más he dicho en los últimos dos o tres episodios. O los siete o ocho que llevo ya. Que deberían ser veintisiete. Pero bueno. Mal asunto. De pinta mal. Y además son de esos partidos que duele mucho perder. Porque es un rival que está justo justo detrás. O que se va a poner justo detrás. Entonces. Carlos fuera. Metemos a Palma. A Palma lo aguantamos. Y quitamos. Es que mirad como está agarrido. Dios. Es que no tenemos cambio ahí. Macho. No tenemos cambio. Es que es muy triste. Mira. Este es lateral izquierdo. Fornos es el que más puede jugar con la tontería. O vamos a meterlo. Bueno. Pues hemos perdido ya chicos. Así que nada. Me voy a poner en muy ofensivo. Y vamos a ir a la alineación. A hacer cambios que nos convenga. Kuni no puede. Con lo cual voy a meter aquí a Seogane. Y listo. Sin más. Derrota dura la verdad. Hay que reconocerlo. Vamos a ver si podemos juntar un once inicial. Un poquito mejor que el del último partido. Y podemos sacar algo positivo el siguiente. Mirad. Ya está Villarejo. Vale. Que esto ya nos alegra bastante. Realmente. Y lo que no sé. Es por qué ahora mismo. Ah. Por el portero. Por el porterito. Que no lo tenemos. Que decía yo. Porque sigo en 60. Dos semanitas para Diego Rivas chicos. Dos semanitas para Diego Rivas. Es un palo grande. Y dos semanitas para Janet. Que no lo vemos debutar. Que es una pena. Que me encantaría. Raza y Ferraro. Las Rozas. Las Rozas va abajo también. Pero nos acaba de ganar un equipo que estaba ahí. Y vamos a echar un vistazo en la clasificación. Para saber. Que estamos a 7 del descenso. Quedan 6 jornadas. Vamos a jugar la última de este episodio. Y que decía yo. Que no iba a gastar mucho más. En mucho tiempo. Pero me acabo de dar cuenta. Que. Que realmente. Está este jugador de aquí chicos. Que es muy interesante. Que es Ayan. O este de aquí. Que acabamos de incluir. Pero a mí me interesa más este. Que decía yo. Mediación de central. Y es que claro. Lo voy a poner de central. Aunque la búsqueda era de medición de defensivo. Porque ya tenemos a Kamavinga. Son. O sea. De presupuesto. De fichaje. Lo que cuesta el jugador. No es nada caro. ¿Vale? No es nada caro. Hemos pagado más. Pero la ficha es muy alta. Vamos a hacer una oferta muy a la baja. Tanto al equipo. Como al jugador. El jugador está en. 4.80. Vamos a ponerle 700. No va a aceptar. Ni de broma. Vamos a poner aquí. 15.000.000 cejos de rigor. 4. Asegurada. Nos va a rechazar los dos. Pero vamos a tantear un poco. Cuanto va a querer. Cuanto no. Vamos a hacerlo así. Palma que. Se afectará muy mala. Último partido tíos. Me vale un punto descaradísimamente. Vamos a ver cuánto sacamos de. De dinerete también. Vale. Pues casi lleno. Con las 500 plazas nuevas. Que no está nada mal. Esperemos que el portero no os juegue mala. Mala pasada. La verdad que el rendimiento que estamos dando en casa es espectacular. O sea. Yo no sé. Luego lo miraré. Si puedo mirarlo. Creo que sí. ¿Cuántos partidos hemos ganado en casa? O de los 43 puntos que tenemos. Que pueden ser 46 ahora. ¿Cuántos han sido en casa? Es que es tremendo. Es pero. Pero vamos a ver. Parad. Guardaos goles para otros partidos. A ver. Kuni seguro. Y bueno. Vamos. Machacando. Yo creo que es momento. Pues para quitar. A nuestros mejores jugadores. En este caso es Kamavinga. Por Felbertran. Vamos a quitar incluso a Dani Ávalo. Por. Por Álvarez. Sí, sí, sí. Le vamos a bajar una de intensidad también. Vale. Y. No lo entiendo. Cuando en casa arrasamos. Oye pues. Ni tan mal episodio. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Hemos conseguido más puntos de los que yo. No de los que yo quería. Porque yo quiero los 12. Pero. De los que imaginaba incluso. Podrían ser 4 o 5. Al final han sido 6 de 12. No está nada mal. 46 puntos. Estamos séptimos. Y. Confirmamos que nos hemos salvado. No se puede descender con 45 puntos. Creo. Creo que es imposible. Por matemáticamente hablando. Así que. Por más que queden. 15 por disputar. Y que solo. Solo. Saquemos 9. No podemos bajar. Así que nada. Tampoco podemos subir. Hombre. A ver. Matemáticamente. Pues no sé. Nos da para hacer 61 puntos. Pero. Me imagino que por las combinaciones. Tampoco. Ni me interesa tampoco. De hecho. Os digo una cosa. Si yo tuviese opciones de subir ahora mismo. Yo no subo. Y diréis. Pero Fer. El reto es. En 5 temporadas. Llegar a Europa. Ya. Pero si yo subo. Con el equipo que tengo el año que viene. Caput el año que viene. O sea. Me despido del proyecto Ración de Ferron. Así que. Vamos a continuar aquí. Y nada. Voy a cerrar el episodio. Con poquita cosa más. Yo creo que no voy a hacer nada más que. Repasar la oferta que hemos hecho al jugador. Y ahí lo vamos a dejar. Sin más. Porque para la siguiente. Haremos cosas nuevas. Obviamente me han rechazado. Por supuesto. Así que. Ni voy a hacer la oferta chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Os voy a dejar directa. Directamente. La clasificación de fondo. Y nada. Un placer. Grabar estos vídeos. Me gusta mucho. Espero que os gusten. Ya sabéis que si es así. Me gusta. Suscripción abajo. Al final de la pantalla. Donde queréis vosotros. Es un clic nada más. Gratis. Y ayuda mucho al creador de contenido. En este caso. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Adiós. Chao. Chao. Gracias.